La presente clase se centrará en el temario del trabajo práctico número 3, donde veremos el desarrollo de la placenta y los anexos extraordinarios, la histofisiología placentaria y los embarazos múltiples. Es importante aclarar que el presente video está hecho a modo de ayuda para guiarlos en el estudio, pero que los alumnos deberán suplementar este recurso con la resolución de las guías de ejercicios correspondientes y leyendo los temas incluidos en el programa de embriología de la biografía recomendada. Para comprender cómo se inicia la absorpación de la placenta, primero debemos recordar cómo sucedieron los eventos que dieron origen a la implantación. Como vieron en el TP número 2, durante la implantación, el trofoblasto entra en contacto con el endometrio por su polo embrionario, desenclando una serie de cambios tanto en el endometrio como en el trofoblasto. Por un lado, el trofoblasto se diferencia ahora en el citotrofoblasto, en verde en la imagen, verde oscuro en la imagen, que mantiene su capacidad mitótica y un sincicio trofoblasto en color violeta, que es una estructura multinucleada que crece a partir del citotrofoblasto y posee capacidad fagocítica que le permite invadir el tejido materno. Esta invasión va generando espacios vacíos que en cuanto el citotrofoblasto alcance a degradar las paredes y los vasos maternos que rígan el endometrio, serán llenados de sangre materna formando las lagunas placentarias que pueden observarse en las imágenes como manchas rojas en bebidas en el citotrofoblasto. Por otro lado, a medida que se sucede la implantación, las células estromales del endometrio experimentan una transformación denominada reacción decidual. Después de que las células del estroma aumentan el volumen celular por acumulación de glucógeno y lípidos en el citoplasma, pasan a denominarse células deciduales. La reacción decidual comienza en el sitio de implantación del embrión, pero eventualmente se extiende a todas las capas superficiales del endometrio. Durante las fases iniciales de la implantación del embrión, los tejidos trofoblásticos no muestran características morfológicas macroscópicas constantes. A finales de la segunda semana comienzan a tomar forma proyecciones citotrofoblásticas bien definidas denominadas velocidades primarias, como pueden observarse en la imagen de color verde oscuro alrededor del día 12. Poco tiempo después, esta velocidad es invadida por una zona central de mesénquima derivada del mesodermo extraembronario o japarital osomática, que vemos representada en la imagen como un color verde claro. En estos momentos, pasa entonces a definirse como una velocidad secundaria. Por definición, la velocidad secundaria se convierte en una velocidad terciaria cuando los huesos sanguíneos de origen fetal atraviesan zona central mesénquimal y se forman nuevas ramas como se observan hacia la derecha de la imagen. En la imagen también podemos observar como a medida que transcurre el tiempo, las velocidades terciarias crecen hacia las lagunas de sangre materna y el sincicio trofoblasto representado en color violeta se va adelgazando, permitiendo una mayor superficie de contacto entre la sangre materna y las velocidades terciarias placentarias. La porción terminal de las regiones compuestas de citotrofoblasto continúan creciendo, formando una masa sólida de citotrofoblasto denominada columna celular citotrofoblástica. Eventualmente, esta columna citotrofoblástica sobrepasa el crecimiento del sincicio trofoblasto llegando a las células deciduales maternas, comprimiéndolas y creciendo hacia las laterales, bloqueando el paso del sincicio trofoblasto para formar la denominada coraza citotrofoblástica hacia finales de la tercera semana, limitando las propiedades invasivas del sincicio trofoblasto sobre la decidua materna. Estas velocidades que continúan creciendo y quedando ancladas a la coraza citotrofoblástica son denominadas entonces velocidades de anclaje. Es necesario comprender las relaciones globales entre los diferentes tejidos embrionarios y maternos en esta fase del desarrollo. El embrión fijado por el pedículo de fijación inicialmente y por el cordón umbrical posteriormente permanece suspendido en la cavidad coriónica. Esta se encuentra rodeada por la placa coriónica constituida por el mesodermo extramarionario hoja paletal, el citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto. Las velocidades coriónicas se extienden hacia el exterior de la placa coriónica y su coraza citotrofoblástica forma un continuo con la de la propia placa coriónica mediante las velocidades de anclaje. Esta coraza, a su vez, está en íntimo contacto con la decidua materna cuyas arterias espiraladas y venas endometriales permiten la circulación de sangre materna en las lagunas placentarias, bañando las velocidades coriónicas con un flujo constante de sangre materna que se renueva de forma continua. Debido a ello, la placenta humana se considera de tipo hemocorial. Como vimos recién, el corión forma una cubierta completa dando origen a la actividad coriónica que rodea al embrión, el amnios, el sacovitelino y el pedículo de fijación. Durante el periodo inicial, tras la implantación, las velocidades primarias y secundarias se proyectan de forma casi uniforme en toda la superficie externa del corión. Sin embargo, la formación de las velocidades terciarias es asimétrica y la infiltración del mesénquima por parte de los vasos sanguíneos embrionarios tiene lugar de modo preferente en las velocidades localizadas cercanas al pedículo de fijación donde se produjo el contacto inicial con el tejido materno por parte del polo embrionario. A medida que estas velocidades siguen creciendo y ramificándose, las situadas en el lado opuesto del corión, el antiguo polo vegetativo, comienzan a atrofiarse para finalmente desaparecer hacia el final de la gestación. De esta forma, la región que contiene las velocidades coriónicas en expansión y que al final se convierte en la porción fetal de la placenta es el denominado corión frondoso. El resto del corión, que en última instancia muestra un aspecto liso por la falta de velocidades, es el denominado corión liso. Por otro lado, la decidua materna también puede clasificarse en distintos tipos de decidua según su localización respecto del embrión. El tejido decidual que cubre al embrión y está en contacto con el corión liso recibe el nombre de decidua capsular, marcado con color verde en la imagen. Mientras que la decidua que queda situada entre la placa coriónica y la pared uterina se denomina decidua basal, remarcada en color rojo. Con el crecimiento del embrión, esta decidua basal, junto con la fina capa de sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto de la coraza citotrofoblástica, forman la placa basal que representa la porción materna de la placenta definitiva. La decidua restante, marcada en azul en la imagen, constituida por tejido endometrial que sufrió reacción decidual en las regiones del útero no ocupadas por el embrión constituye la decidua parietal. En la fotografía de la derecha es posible visualizar claramente la relación entre el embrión y las diferentes estructuras extraembrinarias, como el cordón umbilical, el amnios, el saco vitelino y el corión frondoso con sus múltiples vellosidades. El crecimiento global de la vesícula coriónica, con su protrusión en la luz uterina, empuja de manera progresiva a la decidua capsular, alejándola cada vez más de los vasos sanguíneos endometriales. Hacia el fin del primer trimestre, dicha decidua capsular sufre una atrofia intensa. Durante el mes siguiente, empiezan a desaparecer partes de la decidua capsular atrófica, dejando al corión liso en contacto directo con la decidua parietal del lado opuesto del útero. Hacia la mitad de la gestación, la decidua capsular se ha fusionado con los tejidos de la parietal y ocupa así de manera eficaz la cavidad uterina original. Mientras que el corión liso y la decidua capsular experimentan una atrofia progresiva, la placenta adopta su configuración definitiva y actúa como el órgano principal de intercambio entre la madre y el embrión. A medida que se hacen más evidentes las distinciones entre el corión frondoso y el corión liso, es posible definir con mayor precisión las estructuras que darán origen a la placenta madura. La placenta está constituida por un componente fetal y otro materno. El componente fetal está compuesto por el corión frondoso, que a su vez está compuesto de mesodermo extramenario, citotrofoblasto y sincicio trofoblasto, y las villosidades coriónicas que se originan en esta región y se denominan placa coriónica. La irrigación de estas estructuras está dada por vasos fetales que llegan a través del codón umbilical, transportando los desechos metabólicos y el dióxido de carbono desde el feto hacia la placenta a través de las arterias umbilicales, y los nutrientes y el oxígeno desde la placenta hacia el feto por una única vena umbilical, como se puede observar en la porción superior de la imagen. El componente materno está representado por la adhesiva basal, que junto con la cubierta citotrofoblastica de una fina capa de sincicio trofoblasto de origen fetal, forma la placa basal. De la placa basal, unos cordones denominados tabiques placentarios crecen envolviendo las vellocidades, creando unidades funcionales denominadas cotiledones, donde el espacio intervellocitario está ocupado por sangre materna que circula libremente. En consonancia con su función principal como órgano que media en el intercambio entre los sistemas circulatorios del feto y de la madre, la estructura global de la placenta está organizada para proporcionar una superficie muy extensa de más de 10 metros cuadrados destinados a este intercambio de sustancias. A continuación, podemos observar el detalle de las vellocidades terciarias y cómo éstas varían durante la gestación. Para que una molécula pase de la sangre materna a la sangre fetal o viceversa, debe primero atravesar las distintas capas que componen a la membrana placentaria. Durante las primeras semanas, la membrana placentaria es mucho más gruesa, tal como se observa en la figura B, en el extremo superior derecho de la diapositiva. En ese estadio, la membrana placentaria está compuesta por el sincicio trofoblasto que rodea la vellocidad de color rosa en la imagen, la capa de citotrofoblasto de color celeste, el tejido conjuntivo de la vellocidad que deriva del mesodermo extraordinario o japarital, y el endotelio de los vasos. En la figura C, en el extremo inferior derecho, podemos ver que a medida que avanza la gestación, el citotrofoblasto de las vellocidades degenera al mismo tiempo que la capa del citotrofoblasto se hace mucho más fina, y los vasos que circulan por la vellocidad migran hacia las paredes de la misma, quedando en estrecho contacto con el sincicio trofoblasto adelgazado. De esta manera, en una placenta de un feto a término, la membrana placentaria está compuesta solo por una fina capa del sincicio trofoblasto y el endotelio de los vasos, facilitando así el flujo de sustancias a medida que el feto crece, y con él crece su demanda energética y de nutrientes. En este sentido, podemos observar en esta diapositiva un corte histológico de una vellocidad terciaria de inicios de la gestación, donde con una fecha negra gruesa están indicados los vasos fetales. Fíjense todo el tejido que una molécula debería atravesar para llegar desde esos vasos hacia la zona donde está el sincicio trofoblasto que estaría siendo bañada por sangre materna. En cambio, en este corte histológico que muestra una vellocidad terciaria en las etapas finales de la gestación, podemos observar cómo los vasos fetales están estrechamente asociados a una fina capa de sincicio trofoblasto, tal como señalan las fechas negras. La placenta madura tiene forma de disco con un grosor de 3 cm y un diámetro de unos 20 cm. La placenta típica pesa unos 500 gramos. El lado fetal de la placenta es brillante debido a la posición del amnios, como puede observarse en las figuras B y C. Desde el lado fetal son evidentes la fijación del cordón umbilical en la placa oriónica y las grandes ramas placentarias de las arterias y venas umbilicales que salen de la misma. El lado materno, como se observa en la figura A, tiene un aspecto mate y aparece subdividido en hasta 35 lóbulos. Los surcos que quedan entre lóbulos están ocupados por los tabiques placentarios. En cada lóbulo placentario hay varios cotiledones. Las propias sustancias a través de la placenta se realizan mediante mecanismos activos y pasivos. La capacidad de las distintas sustancias de pasar a través de la membrana placentaria está por sus propiedades fisicoquímicas y la presencia o no de transportadores específicos. Además de las sustancias normales para el desarrollo, como el oxígeno, la glucosa, vitaminas, hormonas, etc., otras sustancias como el alcohol, ceotofármacos y algunos agentes infecciosos pueden pasar desde la sangre materna hasta la situación fetal e interferir en el desarrollo normal. Cabe aclarar que durante el desarrollo los órganos fetales no están lo suficientemente maduros para hacerse cargo de las funciones que deberían desarrollar una vez que se produzca el parto. De esta manera, la placenta provee a través de la utilización de los órganos maternos todas las funciones esenciales para el desarrollo. Es el sistema digestivo materno quien procesa los alimentos para transmitir sus nutrientes a través de la placenta hacia la embrión en desarrollo. De igual manera, son los pulmones maternos los que se encargan de procesar el oxígeno necesario y de expulsar el dióxido de carbono producido por el metabolismo fetal. Serán los riñones maternos quienes eliminen los desechos metabólicos fetales a través de la orina, etc. La placenta produce una amplia gama de hormonas. Estas hormonas son sintetizadas en el incidio terfoblasto. Una de las primeras hormonas liberadas es la gonotrofina colónica humana o HDG, esencial para mantener el cuerpo lúteo produciendo progesterona y así mantener el endometrio en fase secretora. Esta hormona es también utilizada como fundamento de muchas pruebas de embarazo. El HDG presenta un pico en las primeras semanas posteriores a la implantación, pero eventualmente disminuye ya que la misma placenta tomará el control de la producción de estrógenos y progesterona por el resto de la gestación. Otras hormonas placentarias son el lactógeno placentario humano, la hormona de crecimiento placentaria humana, la tirotropina y la corticotropina coriónica humana y las hormonas esteroides. La placenta es la principal fuente de estrógenos durante el embarazo. Secreta estrógenos en forma libre en su mayor parte de la circulación materna. Una cierta fracción se secreta de la sangre cetal. La producción de estrógenos por el ovario materno decae hacia la novena semana de desarrollo, pero los estrógenos siguen aumentando debido a la síntesis placentaria. Durante la gestación, la progesterona es secretada por el cuerpo lúteo inicialmente y la placenta posteriormente. En la quinta semana de desarrollo hay un pico temprano de progesterona proveniente del cuerpo lúteo, pero desde la semana décima hasta la semana 37, el desarrollo se produce un incremento gradual y permanece elevada hasta el nacimiento debido a la síntesis placentaria. Como vimos, la placenta es la principal fuente de estrógenos y progesteronas en el embarazo. Sin embargo, esta carece de las enzimas necesarias para sintetizar estas hormonas de nuevo desde el acetato. Para sortear este obstáculo, la placenta interacciona con otros órganos para tener precursores que le permitan sintetizar estas hormonas. Para la síntesis de progesterona tenemos entonces la unidad materno-placentaria, donde la madre aporta el colesterol, ya sea a través de la dieta o sintetizándolo en sus glándulas adrenales, y la placenta sintetiza progesterona a partir de éste. Para la síntesis de estrógenos se requiere usar la unidad materno-feto-placentaria, ya que se requiere el aporte de estas tres estructuras para la correcta síntesis. Como podemos ver en el diagrama, la madre aporta nuevamente el colesterol que es transportado hasta las glándulas supranales fetales, donde es transformado en un andrógeno conocido como dihidroepriandrosterona, o DEA. Esta DEA puede después seguir dos caminos posibles. Por un lado, puede volver a la placenta, donde ahora sí esta puede centralizar 17-beta-estradiol y estrona, o puede ir al hígado fetal, donde se sustratará previamente o volverá la placenta para que ésta pueda sintetizar estriol. Otra de las estructuras extramionarias de gran importancia para el correcto desarrollo fetal es el amnio, una estructura que delimita la cavidad amniótica que se encuentra llena de un líquido denominado líquido amniótico. Durante las etapas iniciales del desarrollo, el líquido amniótico es producido por un exudado de plasma materno con cierto aporte de los amnioblastos. Sin embargo, para la semana 12 de gestación, comienzan a funcionar los uniones fetales, aumentando considerablemente la cantidad de líquido amniótico. Inicialmente, el líquido amniótico está compuesto por agua, pero posteriormente, tras la evolución del embarazo, paulatinamente el líquido aumenta su densidad con proteínas, carbohidratos, lípidos, ofolípidos y electrolitos, los cuales contribuyen al desarrollo del feto. No obstante, esta harina fetal no posee los clásicos productos de desecho metabólico, ya que estos son eliminados por la placenta a la circulación materna. Este líquido se encuentra en constante circulación, ya que el embrión lo deglute, donde pasa al sistema digestivo y es reabsorbido por el sistema circulatorio para llegar a los riñones fetales y volver a formar parte de la harina fetal. Este líquido amniótico también se mezcla con células descamadas de la piel del feto y con secreciones provenientes de los pulmones fetales que se encuentran en íntimo contacto con el líquido amniótico. El líquido amniótico es un fluido líquido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en desarrollo en el interior de la cavidad amniótica. Permite al feto moverse dentro de la pared del útero sin que las paredes de éste se ajusten demasiado a su cuerpo, además de proporcionar la sustentabilidad hidráulica y el espacio suficiente para el correcto desarrollo y rotación de los miembros. El líquido amniótico posee un muy importante valor diagnóstico, ya que su composición puede darnos información acerca del desarrollo normal o la presencia de anomalías fetales. Alteraciones en la composición o el volumen del líquido amniótico pueden darnos una pista de qué es lo que puede estar fallando. La amniocentesis es una técnica invasiva que permite estudiar la composición del líquido amniótico para determinar, por ejemplo, la presencia de componentes del sustentante pulmonar para evaluar el correcto desarrollo del mismo, la obtención de células fetales para hacer estudios genéticos al embrión, la presencia de componentes del líquido cefalorraquido para confirmar una falla en el cierre del tubo neural, entre otras. La única técnica que permite evaluar el volumen del líquido amniótico es la ecografía. El excesivo o escaso nivel de líquido amniótico denominados polidramios y oligoamnios respectivamente pueden ser utilizados para evaluar la correcta formación de las estructuras del sistema digestivo, del sistema urinario o incluso del sistema nervioso central. En este sentido, el volumen del líquido amniótico varía con la edad gestacional. En el presente gráfico se representa con una línea roja el volumen promedio del líquido amniótico en relación a la edad gestacional. La región sombreada representa la desviación poblacional de esa media que se aceptan como valores normales para cada semana del desarrollo. Por lo tanto, todos los puntos que quedan por debajo de la zona sombreada representan casos de oligoamnios, donde el volumen del líquido amniótico es menor al esperado, mientras que todos los casos que se encuentran por encima de la región sombreada representan casos de polidramios, donde el volumen del líquido amniótico es mayor al esperado. La incompatibilidad de RH es una complicación que puede darse en la gestación asociada a la forma en la que funciona la membrana placentaria. Cuando una madre es RH negativa y está gestando un feto RH positivo, si durante el parto se produce una mezcla de sangre o durante la gestación hay una microdesgarración de placenta que lleva a que algunas células fetales pasen la situación materna, el sistema inmunitario de la madre va a generar una respuesta inmune. Normalmente, esta respuesta inmune inicial no afecta al feto en gestación, pero con el tiempo la madre terminará generando anticuerpos de memoria IgG. Entonces, ante una segunda gestación con otro feto RH positivo, las IgG pasarán a través de la membrana placentaria, ya que poseen transportadores específicos, y una vez en la circulación fetal, los anticuerpos de la madre atacan a los glóbulos rojo fetales. Estos se descomponen y destruyen, sufren una hemólisis. Esto hace que el feto se vuelva anémico. La anemia es peligrosa porque limita la capacidad de la sangre de transportar oxígeno a los órganos y tejidos. Como consecuencia, el feto responde a la hemólisis intentando generar más glóbulos rojos, muy rápidamente en la médula ósea, el hígado y el vaso. Esto hace que estos órganos aumenten su tamaño. Generalmente, los nuevos glóbulos rojos llamados eritroblastos son inmaduros y no pueden realizar el trabajo de los glóbulos rojos maduros. A medida que los glóbulos rojos se descomponen, se forman una sustancia llamada bilirrubina. Los fetos no pueden deshacerse fácilmente de la bilirrubina y pueden acumularse en la sangre de los tejidos y fluidos del cuerpo. Esto se denomina hiperbilirrubinemia. Dado que la bilirrubina tiene pigmento o color, hace que la piel de los tejidos del feto tomen una coloración amarillenta. Esto se denomina ictericia. Las complicaciones de la enfermedad hemolítica del recién nacido pueden variar desde leves a graves, incluyendo desde anemia, hiperbilirrubemia, ectericia leve, anemia grave con agrandamiento del hígado y vaso, hasta hidropesia fetal, donde el feto no puede manejar la anemia y el corazón comienza a fallar, provocando la acumulación de grandes cantidades de fluidos en los tejidos y órganos del feto. Un feto con hidropesia corre un riesgo de nacer muerto. No obstante, esto marca la importancia de los controles clenatales, ya que si la madre sabe que se recha negativa, hay un simple tratamiento que puede hacer para evitar todas estas consecuencias. Fallas en la correcta formación de la placenta pueden llevar a la generación de acretismo placentario. El acretismo placentario es la inserción anormal de parte o de toda la placenta con ausencia total o parcial del adhesivo basal y con penetración de las oleosidades coriales más allá de las capas funcionales del endometrio. La placenta creta se produce cuando la coraza citotrofoblástica está adherida directamente al miometrio porque falta la adhesivo basal. Esta anomalía puede ser parcial o total y se debe a la invasión excesiva del endometrio por parte del sincicio trofoblasto. Por su parte, la placenta percreta se produce cuando la penetración de los elementos coriales sobrepasa el miometrio, pudiendo alcanzar incluso órganos vecinos. Un embarazo gemelar es aquel en el que se implanta y desarrolla más de un feto. Esto se produce como resultado de la secundación de dos o más óvulos, o cuando un cigoto se divide dando lugar, en este caso, a individuos genéticamente idénticos. Los gemelos pueden ser monocigóticos, en cuyo caso son idénticos, o disigóticos. Los gemelos disigóticos son el resultado de la secundación de dos óvulos y en su mecanismo de formación está implicado el control endócrino de la ovulación. Los gemelos monocigóticos y algunos trillizos son el resultado de la secundación de un único óvulo por un único espermatozoide. Surgen a partir de la subdivisión y separación de un único embrión. Dado que la mayoría de los gemelos monocigóticos son normales, el embrión humano, en su fase temprana, puede obviamente subdividirse, y cada componente regularse para formar un embrión normal. En el momento del parto, cabe hacer inferencias sobre el origen y las relaciones de los nacimientos múltiples mediante la disposición de las membranas extraembrionarias. De esta forma, cuando tenemos dos embriones que comparten la misma cavidad amniótica, podemos afirmar que se trata de un embarazo gemelar monocigótico, como se observa en la imagen de la derecha. En cambio, cuando cada embrión tiene su propio corión y amnios y están implantados en distintos sitios, la única forma de distinguirlos es si son de sexo distinto, ya que en ese caso se tratará de gemelos disigóticos, ya que los monocigóticos siempre serán del mismo sexo, tal como se observa en la imagen de la izquierda. Cuando dos embriones comparten corión pero tienen amnios separados, también es un indicativo de que se trata de gemelos monocigóticos, como muestra la imagen del medio. ¡Gracias! ¡Gracias!